Oh, shit is music Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde Yo aprendí de la peor manera Ahora bonita te mantienes Y me bloqueas pa' que no vean na' Tú tienes otro, dime quién es Ese cabrón lo mío no me lo va a quitar Tú vas a ser mía pa' siempre Aunque yo no esté contigo, tú no estés conmigo Mía pa' siempre En tu manicomio como un psicopata Tú vas a ser mía pa' siempre Aunque yo no esté contigo, tú no estés conmigo Mía pa' siempre En tu manicomio como un psicopata Aunque ella no sabe, estoy afuera Parqueago a ver si ella se desespera A ver si si un palomo un día le llega Esto es pa' mí el normal, yo te quiero día de vera Lo nuestro cago en otoño, yo sigo en primavera, mami Me la paso mirando el IG Después pasé pa' snatchar, luego pa' el Twitter En cara al libro te vi Le di like una foto, te fijaste y me jodí Ayer sabe lo que tiene, hasta que lo pierde Y aprendí de la peor manera Ahora bonita te mantienes Y me bloqueas pa' que no vea na' Tú tienes otro, dime quién es Ese cabrón lo mío no me lo va a quitar Tú vas a ser mía pa' siempre Aunque yo no esté contigo, tú no estés conmigo Mía pa' siempre En tu manicomio como un psicopata Tú vas a ser mía pa' siempre Aunque yo no esté contigo, tú no estés conmigo Mía pa' siempre En tu manicomio como un psicopata Tú vas a ser mía, por siempre Dice tu amiga que ahora tú eres diferente Tú sales sola pero llegas con gente Yo comí toda por si la veo de frente De noche por ti en vela, de leito te cuido Y antes de que te duerma, un besito sin ruido Yo hago lo que tú me pidas, vení dímelo al oído Tú eres mi paracaída, por eso brinco contigo Y ahora tú me llamas loco Porque si no eres mía, no eres de él tampoco Las paredes son blancas adentro de mi coco Y yo te veo, pero no te toco Oh Oh shit, it's music Y yo te veo, pero no te toco